La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por mayoría de votos confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro a México Libre, entre otras razones por no haber acreditado el origen de recursos de diversos aportantes, lo que impidió a la autoridad electoral comprobar el origen lícito de los recursos con que financiaron su procedimiento para poder constituirse como partido político nacional. En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados consideraron que el otorgamiento del registro no solo se encuentra condicionado a la satisfacción de los requisitos y procedimientos señalados en la ley, sino también la observancia de todos los principios constitucionales en materia electoral a que están sujetos los partidos políticos, dado que sí pretenden conformarse con esa calidad, su actuar debe ajustarse a los estándares mínimos exigidos a esas organizaciones de ciudadanos, entre ellos la certeza, pulcritud y transparencia en la rendición de cuentas. Por otra parte, Margarita Zavala subió a las redes sociales un video donde da a conocer su postura. El día de hoy se ha consumado un golpe a las libertades y a la democracia de nuestro país. El tribunal electoral negó a México Libre el registro que por pleno derecho le correspondía. Esta decisión se ha tomado de espaldas a la ley, de espaldas a la evidencia y de espaldas a la ciudadanía, fue una decisión injusta. Nuestra organización cumplió cabalmente con todos los requisitos que marcaba la ley y aún más. Superamos trabas burocráticas y obstáculos políticos. Semana tras semana fuimos atacados desde el poder. Y a pesar de todo eso, más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos nos organizamos para formar México Libre. Organizamos más de 219 asambleas. Recibimos firmas de mexicanos libres y convencidos y recaudamos fondos de manera transparente y honesta. Nada de eso fue suficiente para derrotar el autoritarismo que hoy copta y somete a las autoridades que deben ser independientes.